El presidente estadounidense Joe Biden ha comentado que en cualquier momento Rusia puede empezar a utilizar sus armas nucleares. La administración de Vladimir Putin ha instalado armas nucleares en territorio bielorruso. Y sí, esta es nuestra primera nota que está esperando el propio presidente Alexander Lukashenko en Bielorrusia, porque él mismo ha solicitado armas nucleares en su territorio. Esta es una de las preguntas que la comunidad internacional se está empezando a hacer. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que el presidente Joe Biden se ha reunido con Volodymyr Zelensky a comentar qué es lo que está pasando en la famosa contraofensiva de Ucrania. Y sí, para algunos expertos, esto puede ser un antes y un después en la relación y en las ayudas que se envía a la administración ucraniana, sobre todo tomando en cuenta que los republicanos están esperando con los ojos bastante abiertos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar un escenario complicado para Occidente y en específico para el propio Reino Unido. Más de 10.000 ciudadanos británicos acaban de firmar una petición para suspender la ayuda a Ucrania. Esta información ha sido publicada por el sitio web oficial del Parlamento Británico. Está solicitando un referéndum que tiene un plazo máximo de seis meses, donde la población debería decidir si se debe seguir enviando ayuda a Ucrania o no. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás. Y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha salido al frente a decir que existe una fuerte amenaza de que Rusia utilice armas nucleares. En este sentido, ha salido obviamente a responder, en este caso, Sergey Lavrov, ministro exterior ruso, a decir que este tipo de afirmaciones son infundadas. El mandatario estadounidense había afirmado la amenaza precisamente del uso de este tipo de armas y que esto es algo real, y calificó el emplazamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia de completamente irresponsable. El argumento de Lukashenko es que primero él mismo lo ha solicitado y el segundo es que con esto van a hacer respetar el territorio de Bielorrusia y también sería una suerte de tomar medidas si es que algo sucede entre Rusia con Occidente. Precisamente hablando de ambos líderes, se han reunido tanto el presidente de Rusia como de Bielorrusia en una conversación telefónica. La última vez que hablaron fue para terminar este pacto de llegar a algún tipo de acuerdo con respecto al Grupo Wagner que, como hemos comentado, el propio Yevgeny Pregosin, que es el jefe del Grupo Wagner, va a terminar residiendo en Bielorrusia. Llama la atención cómo poco a poco empiezan a trabajar de una manera mucho más cercana la administración de Bielorrusia con Rusia. Recordemos que en un pasado, el propio presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, había solicitado a los países de Occidente que no le impongan sanciones porque él no tenía nada que ver con respecto a lo que estaba sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero a día de hoy, después de recibir varios paquetes de sanciones, aparentemente la postura por parte de Lukashenko es totalmente diferente. Y ahora nos tenemos que ir hasta Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden se ha reunido con Volodymyr Zelensky para hablar con respecto a los resultados de la contraofensiva en lo que ha significado una situación que no está dando muy buenos resultados. El propio Volodymyr Zelensky salió al frente a decir que, si bien se estaba viendo algo, no era lo que esperaba o de repente, más bien, esta situación podría generar ciertos exabruptos en los propios aliados de Occidente. Y claro, recordemos esto, algunos expertos coincidían en que era importante que se den resultados favorables para la administración de Zelensky para que se continúe el apoyo o, en todo caso, incluso se siga apoyando todavía más a la administración ucraniana, que se le asigne más recursos. Pero esto no necesariamente está pasando. Algunos expertos han ido todavía un poco más lejos al afirmar que esta reunión estaría básicamente empezando a generar una suerte de antesala a lo que podría ser el final del conflicto o, en todo caso, ver cómo va a trabajar ahora la administración ucraniana lo que queda de este conflicto. Porque, como no hay resultados, muchos están esperando a ver qué van a hacer los republicanos a la hora de seguir apoyando o no la postura de Joe Biden. Y ahora nos vamos hasta el Reino Unido, donde se está tomando de ejemplo lo que está sucediendo en este país para entender cómo diferentes ciudadanos se están cansando de lo mismo que se está viviendo con respecto a las ayudas a la propia administración de Zelensky. Y es que más de 10.000 ciudadanos británicos han apoyado una petición para suspender las ayudas a Ucrania, lo cual demuestra que no necesariamente los funcionarios en la región están respetando o siguiendo el sentir o el clamor popular. En este caso, se está generando una suerte de referéndum para que se ponga fin al apoyo a Ucrania, según los datos del sitio web del Parlamento Británico, es decir, una fuente bastante confiable. Se dice que si el gobierno no cambia su política, se debe celebrar en el Reino Unido un referéndum sobre esta cuestión durante un plazo máximo de seis meses. En la solicitud, se agrega que el país intervino en el conflicto en Ucrania sin ningún mandato de sus propios ciudadanos, que, a su vez, se ven obligados a sufrir consecuencias económicas. En este caso, se dice que estas incluyen el aumento de los precios de la energía, el costo de vida, las tasas de intereses, la inflación, el desempleo, los mayores impuestos y tasas, así como las huelgas, los daños a las empresas y los recortes en los servicios públicos. O al menos, esto es lo que señala el texto. Y ahora empieza a verse la gestión política por parte del gobierno británico. ¿Cómo van a lograr salir de este tipo de requisitos que la ciudadanía ha empezado a pedirles? Finalmente, tenemos que hablar del cofundador de la OpenIA. En este caso, estamos hablando de uno de los desarrolladores de la inteligencia artificial, el cual ha comentado que el mundo tendrá que empezar a gestionar los riesgos de tecnología peligrosa. En este caso, los expertos en tecnología han debatido sobre la creciente reputación de una suerte de amenaza de la inteligencia artificial en la cumbre tecnológica de Bloomberg, celebrada en San Francisco, y subrayaron la necesidad de vigilar de cerca esta tecnología que sigue avanzando a pasos agigantados. Aunque hay áreas en que la inteligencia artificial puede ser beneficiosa, también hay muchas cosas vinculadas a ellas que podrían salir mal. Y esto lo ha reconocido el propio Sam Altman, que es director ejecutivo y cofundador de OpenIA Inc. En este caso, se dice que trabajan con tecnologías peligrosas que podrían utilizarse de forma peligrosa con bastante frecuencia. Esto lo ha declarado él mismo en esta cumbre. Los beneficios superan los costes de la nueva tecnología. Él mismo ha destacado que los ámbitos como la ciencia, la educación y la medicina son prometedores campos de aplicación para los avances de la inteligencia artificial. Y añadió que cree que se puede acabar con la pobreza, pero que tendrían que gestionar el riesgo para conseguirlo. Recordemos que, por ejemplo, el grupo de Laucus ha empezado a utilizar inteligencia artificial en el campo militar. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado a esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más. Gracias.